...hereditario que altera la producción y el metabolismo de la melanina. La melanina es una sustancia natural del cuerpo que da color al cabello, la piel y el iris de los ojos. A las personas que padecen esta enfermedad se las conoce como albinos y presentan una ausencia total o parcial de este pigmento. Esto hace que sean más susceptibles a las quemaduras solares, a la ceguera y al cáncer de piel. La forma más grave del albinismo se denomina albinismo oculocutáneo. Las personas con este tipo de albinismo tienen cabello, piel e iris de color blanco o rosado y presentan problemas de visión.